Música Rechupé de las uñas macabarillas Y así viví, de los dos a los diez, en eso un alimento consistió, solamente agua Y así viví, débil, delgado En el segundo día de actividades del quinto concurso estatal universitario de Pastorelas Llevado a cabo en las instalaciones del Teatro Universitario Alumnados de la Licenciatura en Educación Artística Escolarizada De la Unidad Académica de Artes Presentó el montaje, visitemos al Hijo del Cielo Así como la Unidad Académica Preparatonia, Augusto César Sandino Quien ofreció la Pastorela, como le quedó el ojo a Lucifer A continuación mostramos fragmentos de estas dos Pastorelas Que se presentó el día jueves 7 de diciembre del 2023 En el Teatro Universitario Muerte a los sordos Muerte Y que caigan también ¡Que caigan! ¡Llegan la paciencia! ¡Llegan! ¡Mujeres unidas, jamás serán vencidas! ¡Mujeres unidas, jamás serán vencidas! ¡Mujeres unidas, jamás serán vencidas! Protégete al Señor con tu espíritu ¡Basta! Me van a derrotar pero con lo horrible que cantan ¡Ay! Ya vámonos, no valen la pena ¡Ay! Se van porque el poder de Dios es más grande Porque cantan lo horrible Sí, la avise a todos con anticipación No, nadie dijo tener problema hoy Lo que pasa Y es que nadie ha llegado Sí Ya sé ¿Y si me envía nuevos actores? Tiene razón, pésima idea, pésima idea, lo siento, mi culpa ¿Señor? Yo te lo he hecho Un mensaje del Señor ¿Qué? Un mensaje del patrón Cuida tu lenguaje Pero sí, un mensaje de Dios El cual recibí por WhatsApp esta mañana Y no me abre el PDF Se llevó a cabo la exposición Los niños y la Navidad en la UAS Esta exposición fue inaugurada oficialmente por autoridades universitarias En la Casa de la Cultura Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros Es uno de los momentos más esperados en medio de estas fechas Esta exposición que nos presentan los niños Porque nos brindan un gran regalo a todos nuestros pequeños artistas A regalarnos estas obras en estas fechas Porque tienen todo lo que es el color, el trazo Plasman la visión de los niños, los sentimientos, la textura Y nos muestran el arte que poseen ellos En esta época compartir las tradiciones en familia Y transmitir la importancia de dar y recibir amor De ser solidarios Y de alimentar el espíritu Y de alimentar el espíritu Y de disfrutar de las cosas De las pequeñas cosas de la vida Se convierte en el mejor regalo que podemos ofrecer A nuestros seres queridos Gracias Pues como se ha mencionado anteriormente Estamos próximos Ya podemos sentir el espíritu De hecho De las siguientes celebraciones Que nos transmiten amor, paz Y no importa donde estemos O con quien estemos Lo importante es mantenernos unidos y alegres Esta exposición la hemos platicado durante mucho tiempo Con varios maestros, con varias personas Con varios artistas Y sobre todo con estudiantes universitarios De lo que sería el servicio social de preparatorias Y la acreditación de los muchachos De diferentes escuelas de artes De nuestra universidad Pero al mismo tiempo Lo platicamos mucho con el maestro Héctor Vázquez De Cuali Y con Luis Alfredo Luis Guicho Castel Lo hemos platicado mucho con él Con Luis Alfredo Sobre esto Y hemos venido trabajando De manera permanente Y de manera cotidiana Sobre el punto Sobre lo específico De cada uno de los trabajos Siendo las 19.21 horas del día 7 de diciembre del 2023 A nombre de un servidor Y de nuestro rector titular El doctor Jesús Madueña Molina Declaramos formalmente inaugurada Los niños y la Navidad de la UAS 2023 Muchas felicidades y enhorabuena Que la disfruten Aplausos